Nosotros elegimos esta escuela no por su calidad y su excelencia educativa que nadie la puede discutir o su historia, saben que es la escuela secundaria más antigua que tiene el país, sino que la elegimos porque es la escuela que más estudiantes secundarios desaparecidos tiene. Para nosotros honrar a esa generación es un poco el espíritu de lo que es el Eternauta porque fue una generación heroica que apostó a lo colectivo, que apostó a lo colectivo como forma de construcción y realización de los sueños, como forma de transformar la realidad de su patria, como forma de pelear contra las injusticias. Como bien decía Franco, esa generación empezó a pelear seguramente a partir del 16 de junio de 1955 cuando sectores de la Marina, inspirada siempre por supuesto por el poder económico local y extranjero, bombardearon la Plaza de Mayo para terminar con el gobierno del General Perón. Ahí fue cuando nació el espíritu rebelde de una juventud que se fue forjando hasta llegar al año 73 y esa primavera camporista que seguramente muchos conocerán. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan. Decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que lo durante 20 años. Gracias. 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 Gracias.